Muy buenos días amigos, vamos a hacer el comentario sobre tecnología, en este caso hablando de cosas curiosas, científicas, mencionaremos que estamos viviendo una de las peores sequías a nivel mundial y que esto está ocurriendo debido a un alza en las temperaturas del medio ambiente en todo el mundo, particularmente este verano en lo que es el hemisferio norte, que recordar que mientras que en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur del planeta Tierra, es invierno. Bueno, resulta de que en el caso del Valle de la Muerte, que es un área desértica en California, al norte de nosotros, en el Valle de la Muerte han alcanzado temperaturas de hasta 58 grados centígrados. Imagínense nada más una temperatura de 58 grados centígrados aquí en Vallarta, las temperaturas andan entre 31 grados, 33 grados, quizás 34 grados, realmente no es muy alto, el problema es la combinación de temperatura más humedad debido a la época de las lluvias, pero estar con ese calor seco de 58 grados, estamos hablando realmente de una verdadera locura, y no solamente ocurre en el Valle de la Muerte, sino que en muchas partes desérticas del mundo, del hemisferio norte, allá por el lado de Arabia, incluso un dato curioso, en una cueva que se encuentra en Chihuahua, bajando a cerca de 300 metros en esa cueva, que tienen que bajar, en ese momento está clausurada, pero cuando se puede pasar esa cueva, y se puede bajar hasta 300 metros bajo la tierra, los científicos y los investigadores tienen que bajar con trajes especiales y con máscaras de oxígeno, porque no soportan también las temperaturas que andan rondando los 55 grados centígrados, el calor este es enorme, es un área donde hay diferentes tipos de cristales minerales, es una cueva que existe en Chihuahua, bastante rara, y vemos este tipo de fenómenos entonces en varias partes del mundo, ya saben ustedes que estamos sufriendo el efecto invernadero, debido a la emisión de gases originados en base al carbón, y que se ha pedido el esfuerzo de los principales países industrializados, en emitir menos gases con origen de carbón, para mitigar el problema del efecto invernadero, que cada vez está provocando, como nunca, que el Ártico, o sea, el área del Polo Norte, se esté derritiendo a una velocidad más rápida que en ningún otro momento, está considerando que está derritiendo hasta 5 veces más rápido de lo que se había pronosticado hace algunos años. Bueno, hasta aquí llega el comentario, y mientras tanto busquen algo con que refrescarse de este calor, en este verano particularmente. Muchas gracias por su atención.